Hola mis queridísimos seguidores, hoy vamos a preparar unas deliciosas empanadas de pollo, escuchen nomás Comencemos con esta fácil y deliciosa receta Bueno mis queridísimos seguidores, lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar el pollo, vamos a utilizar pechuga En mi caso estoy agregando una cebollita cabezona, un cubito sabor pollo, un pedazo de pimentón, un ajo grande triturado, un poquito de sal Y vamos a agregar media pechuga grande que esta me pesó exactamente una libra, esta pesa una libra Entonces vamos a dejar cocinar muy bien hasta que se ablande Mientras tanto vamos a ir alistando el otro ingrediente para hacer el guiso, que es un guiso muy fácil, muy práctico Vamos a utilizar media libra de cebolla cabezona y la vamos a picar en cubitos pequeñitos Cuando vayan a hacer, si van a hacer de pronto un kilo, entonces le van a poner una libra de cebolla Es más o menos lo que yo le pongo, la mitad en cebolla y la otra parte en pollo Pero si ustedes quisieran agregarle menos queridos seguidores, menos cebolla, lo podrían hacer pero así queda perfecto Vamos a picar muy bien, vamos a picar también un ajo grande Miren que yo utilizo siempre el ajo blanco grande, lo van a picar bien picadito, rallado, triturado, como ustedes prefieran Estas son unas empanadas que son de solo pollo Ya si ustedes le quieren agregar arroz, le quieren agregar papa, lo pueden hacer Si quieren que les haga una empanada de arroz con pollo que yo hago deliciosa, déjenmelo escrito en comentarios Bueno, vamos a poner un chorro de aceite en el sartén bien caliente y vamos a poner a sofreír muy bien la cebolla Es muy importante que la cebolla quede totalmente cristalizada, o sea que ya quede, no quede de pronto muy crua Sino que quede totalmente cristalizada, vamos a tener la azuja a una temperatura media baja para que no se les vaya a quemar Y ya cuando sintamos el olorcito rico de cebollita, le vamos a agregar el ajo y continuamos con la cocción Bueno, aquí le agregué otro chorrito de aceite porque le falta un poco ya al aceite, lo agregan ustedes al gusto Entonces ahora sí vamos a aliñar esta cebolla, vamos a aliñar con un cubito de sabor gallina o sabor pollo Si ustedes no utilizan estos productos porque no les gusta o lo que ustedes crean, queridos seguidores, no se lo agreguen Vamos a agregar una cucharadita pequeña de condimento completo, un condimento que tenga comino y color Vamos a agregar una cucharadita de paprika, que es el mismo pimentón en polvo para los que no sepan Una puntita de pimienta y vamos a continuar haciendo este sofrito Miren que es un sofrito súper fácil de preparar y no lleva tomate Ya si ustedes quieren hacer un sofrito tradicional colombiano, un guiso tradicional colombiano, lo pueden hacer queridos seguidores perfectamente Pero esta es una forma de hacer empanadas muy fácil y con pocos ingredientes y con un resultado súper súper delicioso Aquí ya quedó, miren que quedó bien hecha la cebolla, entonces continuamos con el pollito que ya está listo Tiene que quedar bien blandito, no me vayan a botar ese caldito queridos seguidores porque lo vamos a utilizar más adelante Vamos a sacar y vamos a desmenuzar muy bien el pollo Entonces ya cuando está desmenuzado el pollo, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a agregar ya el pollito bien desmenuzado Recuerden que utilizamos una libra o 500 gramos de pechuga Y aquí viene la parte de agregar un poquito o medio pocillito de caldito para que este guisito nos quede húmedo, que no vaya a quedar seco El debe quedar húmedo, cosa que cuando uno se coma la empanada se sienta con humedad bien deliciosa Entonces aquí ya prácticamente vamos a dejar un par de minutos y ya está listo Vamos a probar de pronto de sal, si le falta un poquito de sal pues ya ustedes lo acomodan aquí, ya quedó listo Así que vamos a agregar, vamos perdón, a preparar la masa Que es una masa muy fácil y muy práctica, vamos a utilizar harina precocida de maíz O harina para hacer arepas, la que ya está lista Nosotros en Colombia nuestras empanadas tradicionales las hacemos con maíz Las ponemos a cocinar, lo molemos, pero esta es una manera muy práctica y muy fácil de hacer También empanadas que en muchas partes de Colombia también las hacen así y más que son caseritas Vamos a utilizar 250 gramos de harina precocida de maíz, cualquier marca Vamos a agregar un poquito de color con condimento y sal Aquí vamos a comenzar a agregar agua Yo normalmente le pongo el agua así como está en la llave, no la caliento ni nada y queda perfecta la masa Para mí no hay necesidad de calentarla Hay personas que les gusta tibiarla, si ustedes quieren la pueden tibiar Entonces vamos a amasar muy bien Esto se lleva un poquito más de 250 mililitros de agua Pero ustedes van a ir agregando y van a ver viendo que la masa vaya quedando suave No puede quedar ni muy seca ni muy blandita Aquí ya quedó lista, la pasamos a la mesa y ahora sí a amasar Miren que se ve así con esta consistencia como una plastilina Aquí tengo las manos untadas o pintadas de azul porque estuve preparando una torta Sube decorando este día la torta de cumpleaños de mi sobrino y me quedaron los dedos manchados de azul Así que no es que estén sucias, me lo intenté quitar pero no pude Bueno a esta mezcla vamos a agregar media cucharada de maicena o fécula de maíz Y esto nos va a ayudar a que la empanada nos quede bien sequita y crocante queridos seguidores También lo pueden hacer si quieren hacerlo de maíz, maíz también le van a poner la fécula Que es lo que hace que la empanada nos quede crocantita Aparte de que hay que saberlas freír que es muy importante para que una empanada quede crocante Aquí ya listo vamos a comenzar con la armada facilito queridos seguidores Esto nos tendría que alcanzar esta masa para unas 15 a 16 empanadas Lo mismo que el guiso dependiendo de que tan grande las hagan Estas no quedan muy grandes ni muy pequeñas quedan pues creo yo de una medida bien Entonces vamos a utilizar un plástico Este rodillito que yo utilicé es muy chichipático para hacer la empanada Porque queridos seguidores se me perdió el rodillo grande Entonces utilicé este pequeño de pastelería Vamos a poner ya la porción, yo ya las tengo todas divididas Vamos a armarla, muy fácil, cortamos con una taza Miren es muy fácil de hacer y este es más o menos el tamaño de nuestras empanadas de pollo Si no tienen mucha práctica en la medida de la masa van a hacer un poquito más de masa Yo la hago bastante delgada para que me quede bien crocante Entonces si de pronto quieren pueden hacer un poco más Para que es mejor que les sobre a que les vaya a hacer falta Miren acá simplemente vamos estirando y vamos armando Tenemos la porción de pollo, cerramos muy bien Que no quede con aire, que quede bien pegado para que no se les vaya a abrir Cortamos y listo y vamos poniendo en una bandeja queridos seguidores Recuerden que tenemos una receta ya de empanadas crocantes de carne con maíz Para que la vayan a ver si no la han visto aún Aquí el aceite ya debe estar caliente El aceite es muy importante que no esté echando humo Estar caliente pero no echando humo queridos seguidores Entonces vamos a ir agregando una a una las empanadas Puede ser si tienen termómetro unos 170 grados celsius Si la pueden pues medir Vamos a ir agregando y el tiempo de cocción de estas empanadas Es aproximadamente de 9 a 10 minutos Dependiendo de que tan alta pongan ustedes la temperatura Aquí ellas, cuando ustedes vean que la empanada como que queda Que se sale, o sea que queda flotando Ahí es cuando ustedes se van a dar cuenta que la empanada está bien crocante Esta empanada siendo de harina precocida de maíz Ella está crocante por un tiempito Pero después se ablanda queridos seguidores Porque no es como con la empanada de maíz maíz Miren, aquí pueden ver que ya se queda arriba flotando Y así mismo lo van a hacer con la de maíz Y este es el punto que deben saber Que ya está lista la empanada Para que se saque y esté bien crocante Quedan súper crocantes Si se las comen en unos 10 minuticos Van a disfrutar la crocancia de estas deliciosas empanadas Bueno, yo voy a poner ahorita la segunda tanda Porque esta es una olla pequeña Pero si ustedes tienen un sartén bastante grande Como son, salen de 14 Pueden salir 14 o 15 Máximo 16 empanadas Como les digo, dependiendo de que tan grandes las hagan Gracias queridos seguidores por el apoyo que me han dado en YouTube Ya que ustedes saben que mi página de Facebook Aún no la he podido recuperar Pero bueno, esperemos a ver que un milagro ocurra Aquí tengo unas que dice triangularcitas Díganme si quieren que les enseñe a hacer la empanada triangular Que es muy fácil de preparar Ahora sí, a disfrutar esta delicia queridos seguidores Con un ají criollo facilísimo y riquísimo Al final del video les dejo las cantidades y los ingredientes De la preparación del guiso y de la masa Y ya lo de lo que se utilizó para hacer el caldo O para cocinar la pechuga Eso sí lo pueden poner ustedes al gusto O no les puse esas medidas en la lista Bueno, espero que se hayan antojado Y que me prometan que la van a hacer Porque yo sé que les va a encantar Este tipo de empanada de pollo Queridos seguidores Espero que si les gustó el video Que me ayuden a compartir en todas sus redes sociales No se vayan sin dejarme un comentario Una manito arriba Lo que ustedes quieran mis queridos seguidores Escríbeme de donde me ves para darte un saludito Y listo Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Queridos seguidores Les mando muchas pero muchas bendiciones Los quiero mucho Nos veremos en una próxima receta